Dale, dale, dale Vamos arriba Que se calle el DJ Vamos arriba que es la semifinal Nos vamos para la final con el S.T.E.R. Y recha, tiempo Ok, mira sabes, soy un colchón biscolástico Tranquilo hermano, porque esto es algo táctico Ahí pone Ibiza Vamos, es imbécil, vamos o idiota Salga no y antipático Eres muy cerco No es Ibiza, eres Ibiza Un mito pencos Joder, por el desintegro Se llama Eloy Eloy muere y nadie va a su entierro Que elimino Tranquilo hermano, porque sabes que atino Creo que aquí tenemos a Anto El titular de mañana es Los cántacos, Anto Silva de Mepaínos No tenía así la que te doy Tranquilo, es Eloy porque le doy pa'l pelo hoy Joder, me estoy haciendo todo juego Yo te puedo No me grita tu gente porque me tiene miedo Así de claro, porque esto es el Hip-Hop Mira lo que te ha hecho Crash, imagina lo que te puedo hacer yo Ay, amigo, hermano Ey, checaste una paja Me da igual el minuto Si le pongo con 4 le doy ventaja Bien Así de claro Ventajado, estás, me quedan 10 Joder hermano, pareces muy soez No sé hermano, por qué me apetece Va Valencia, es soez y solo dice soendeses Tiempo Dale Eloy Hay que valorar esas frases con todo el sentido Dale Eloy Dale Eloy Dale Eloy Mira Esperate, esperate Esperate que te doy el tiempo, ¿vale? Que paso soy el speaker, joder Sin cobrar Tiempo Mira, ya ya te sientes una guasilla Hijo de puta, conmigo ya te casquillas Ya ve por qué llevo Ibiza putilla Porque solo follas en discotecas con las niñas puestas de pastillas No te grita la gente de Cantabria Porque tus juegos de palabras están salidos de primaria No te vas a comer los huevos, hijo de la gran puta Si te vas para Donostia, yo voy a pasar de rosca Es ventaja, ventajado para resistir el impacto de mis hostias No te vas a contar, hijo de la gran puta Sabes que tú estás jodido El titular de mañana va a ser frío Esta se fue en el autobús con el objeto escogido Que me vas a comer la molla Quieres competir conmigo A esta mierda en un plato Había de incorporarte, a mi fallo En la que invito de Cuba En la que invito de Cuba No te vas a contar Me representa a la gente del país vasco, chaval El país vasco es un sitio muy real Por eso lo hacemos como a patarse ¡Pedazo subnormal! ¡Woohoo! ¡Se pone creyente! ¡Vamos, chaval! ¡Ele, chiles! ¡Sigue! ¡Pon minutitos! ¡Sangre! A patrones, ¿sabéis? Termina un recha ¡Tocamos el cielo! ¡Males arriba! ¡Males arriba! ¡Tiro de frente! ¡Manos! ¡Tenéis probación esto sí! ¡Ele, chile! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ele, chile! ¡Haz, chile! ¡Vamos, vamos! ¡El primero se baila! ¡El primero se baila! ¡Viga! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Oh! 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 Era un rechaz, contigo todo lo estructuro Eres buen chaval, primo, y te respeto seguro Pero antes de competir con mi regalulo pone de fe Porque después cuenta como te he partido el culo Ok, pero mira, este viene de Olestad Perfecto, pero no sale en mi 5 inicial Así de claro, su insulto es su nodal Y luego me dice que eres más original Yo si soy original, hijo de la gran puta Que a mí no me correspondes, es Olestad Tú te vas a molestar porque después te lo están partido El culo de estos hombres Ok, pero bueno, yo tengo el sistema Eres original como Humberto es original Porque verte me da pena Me cago en tu parienta, caramelo A la cara me lo dices, a melocuentas Que lo digo, a melocuentas Hijo de la gran puta, normal que sea freestyler Con los granos que tienes, compadre, eso no es una cara Es el Quijote escrito en braille Caramelo, 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 me llaman hijo de puta Y viente como un diputado Dirre puta, estás acabado Porque este ya disfruta y acaba ahogado Acaba ahogado Hijo de la gran puta, tú que te metes en mi fila Porque aquí yo soy Atila Yo acabo ahogado porque te tiro el río Mientras se te acaban las pilas Las pilas, yo soy las gae Las pilas porque los polos opuestos atraen A la vida, no dices chaval No te tiras porque a ti ya no quiero cuidar Te sienta muy mal A la vida, me sienta muy mal Hijo de la gran puta, conmigo no te comparas Como habla de polos, este más jara Es un lumpa lumpa que ha cambiado uniforme por el zara Yo, pero que me estás contando suposiciones No te comparas, vengo de Bilbao con pares de cojones Y suelto pez, me la marco Y tus gafas al arco de San Mames No te fijas al arco de San Mames Hijo de la gran puta, si tú eres un cordiosero El arco te lo meto por el culo compañero Y yo coño a tu padre, un hermano lorenchero Ya termino, hey tranquilo Si llega el Bilbao, vino porque bueno Tenemos roides En el que nos celebra los repetimos finales del androide ¡小時! Chile River ¡Heroys! 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 Homero pizza! ¡Heroys! Están limudidos el público y no te vimos se nota una era presa ¡Jurado! ¡Apena me llame el paso! ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Ahíuu! ¡Vamos rando!